Bienvenidos una vez más y gracias. Vamos a hacer un postre muy rico y fácil de hacer, acompáñame hasta el final. Haremos el café de nuestra preferencia. Necesitamos una taza de café. Le pondremos leche para que esté un poco más espeso. La leche que gustes. En esta ocasión, yo le voy a poner el endulcorante fruta del monje, que contiene cero calorías. Pero tú ponle lo que gustes. La fruta del monje se caracteriza por su dulzor, el cual proviene de los mogrócidos, compuestos glucósidos, que se extraen de diferentes plantas y se usan como sustitutos del azúcar. Necesitaremos una taza de hojuelas de avena. Yo le agregué media taza de hojuelas de avenas más grandes y media taza de hojuelas un poco más pequeñas. La avena proporciona 6 aminoácidos de los 8 que se consideran esenciales. Y tomarla durante el desayuno es una buena manera de incluirla en nuestra dieta. Así que, te recomiendo este postre rico y saludable. Te encantará. Necesitaremos también una cucharada de chía. La chía es rica en ácidos grasos omega 3, un tipo de grasa poliinsaturada que fortalece las neuronas, ayudando también a optimizar nuestra salud cardiovascular. También es antioxidante, gracias a su buena concentración en fenoles. Una cucharada de cocoa en polvo sin azúcar. Esta es una buena manera de comerla. Le dará más sabor a nuestro postre, que rico nos va a salir, anímate. Le puedes poner también canela. Así le damos más sabor a nuestro postre. A mi familia le encanta este rico postre y muy fácil de hacer. Ya agregados estos ingredientes, agregaremos nuestro café que ya preparamos anteriormente. Si te gusta el café, esto es para ti. Esto es solamente una opción más de un postre, tú decides hacerlo. Revolveremos bien estos ingredientes. Si necesitamos ponerle más endulzante, lo haremos. Taparemos y llevaremos a nuestra nevera por unas 2 o 3 horas. Ya ha pasado el tiempo. Así nos quedará. Vamos a necesitar también, para ponerle arriba y darle más sabor a nuestro postre, y que se vea más bonito y antojable crema para batir. Así lo iremos poniendo poco a poco, hasta que nos quede de esta manera. Y ya por último le vamos a espolvorear por arriba cocoa, para darle más sabor. A tu familia le va a encantar. Esto es ideal para un postre por la mañana, ya que nos va a dar energía, y vamos a empezar con alegría e entusiasmo un nuevo día. También lo podemos hacer en vasitos individuales. Te invito a que te suscribas a mi canal, te lo agradecería eso, me ayudará ahí creciendo. Si te gustó este video, compártelo con las personas, que tú gustes y muchas gracias. Y con el permiso de ustedes, me voy a desayunar este rico postre que rico quedó, y además, es una buena manera de comer la chía, anímate, y muchas gracias por acompañarme hasta el final de este video, y te espero en el próximo, Dios te bendiga.